Hola, ¿qué tal? Dios los bendiga, aquí Mauricio y ahora esta vez quiero enseñar el mismo canto que acabo de subir hace poquito. Creo que el último era Gracias Cristo. Me lo habían pedido y lo voy a subir esta vez en el tono de Re. La vez pasada, si te fijas en el link aquí abajo o arriba, está en el tono de mí. Ahora te voy a enseñar el mismo canto en el tono de Re. Y quiero tomar un minuto también nuevamente. Siempre me gusta darle la bienvenida a los nuevos suscriptores. Dios los bendiga, qué bueno que vienen aquí. Espero que puedan aprender algo y gracias por compartir los videos, ponerle like cuando puedan. Y les comparto este mismo canto, Gracias Cristo. Y la onda mía es de que primero lo toco, después te lo enseño. Y siempre digo que voy a hacer un huevo con chile. Repito, ¿por qué digo un huevo con chile? Porque primero meto un montón de tonos en diferentes y como son bastantes, y después te lo enseño. Ahí te va, mira, te voy a enseñar el Gracias Cristo. Puedes hacer dos introducciones, puedes hacerlo de esta manera, así, como lo hice la vez pasada. Mira. Gracias Cristo. Y gracias Cristo. Te lo sé de normal. No. Gracias Cristo. Gracias Cristo. Ahí está, va, la prazada. La re, sol. Le pantemo. the По La re, sol. 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 Gracias Cristo. Gracias Cristo. Ok. fue lo mismo que hice en el tono de mi solamente te lo voy a enseñar en re por eso no voy a explicarlo mucho porque ya lo había explicado se va así de esta manera mira aquí empiezas como estás como haciendo un sol pero mira como hago esto siempre este es un sol pero con la sira gracias Cristo es esto y luego voy a hacer también eso gracias Cristo y gracias si es Cristo como tú gustes este es un mi menor hago este bajo en si aquí abajo y luego lo hago a la su de esta manera a la dos la siete la preparación para mi menor gracias Cristo con el mismo tono y luego le hago así le hago gracias Cristo regreso lo mismo que hice al principio preparación la siete a re siete levante 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 gratitud gracias Cristo gracias Cristo Ahora, creo que ya te enseñé la estrofa Te enseñé la estrofa Ahora, gracias Cristo Como te dije, luego preparación Bueno, te lo voy a enseñar otra vez Gracias, de esta manera así Gracias Cristo Te quedas aquí, lo puedes hacer así Luego así, y otra vez Y luego preparación para mi menor Gracias Cristo En mi menor, con sol si quieres Pero mejor En mi menor, de esta manera Luego la sus A la siete Preparación para mi menor, como dije Ya lo expliqué Y luego te vas a trazar el mismo toble De principio Gracias Cristo Ahora te vas a este re De aquí te vas a ir a la menor De esta manera A re menor, siete A preparación para la Para sol Levantemos Como es este sol, es como un si menor, pero aquí Levantemos Y luego le doces Y luego Fíjate como hago aquí la diferencia Levantemos Así de esta manera Y luego la La, así La dos Así Que se vea Mira Levantemos Nuestres Nuestres Aquí va Levantemos Ahora te lo voy a tocar Ya con ritmo Te repito Son casi los mismos toros que enseñé hace rato Y ah El dedo lo hace aquí Porque me pegué el dedo Si vieron Ah, que pasó con el dedo hermano Me había pegado aquí Y hubo un accidente que tuve fuera Pero ahí te va Mira Te lo voy a tocar todo completo Para que veas como va Gracias Cristo Corrimo Gracias Gracias Cristo Gracias Cristo Gracias Cristo Levantemos Muertas humanas Enseñar De a ti Gracias Cristo Gracias Cristo Aquí no sé si expliqué que hago mi menor de esta manera Y luego lo bajo uno cada uno Y luego le hago suelto el agua así Gracias Cristo Ahí te va el coro Levantemos Los tres baños El señal De gratitud Gracias Cristo Al principio Gracias Cristo Bueno Dios te bendiga así de fácil Está en re Por si lo querían en re Porque veo que me lo pidieron en mí Y en re Bendiciones y gracias por apoyarnos en el canal Si eres nuevo No te olvides de hacer la campanita Trato de subir unos dos o tres cantos Por semana De lunes a los siete días Y ahora pues vamos a hacer los que es Cada tres o cuatro días Bendiciones Adiós 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 ¡Gracias!